El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló a Daniel Ortega, de convertirse en el dictador Somoza, contra el que luchó décadas atrás, al condenar el ataque a los medios de comunicación independientes del país. A pesar del llamado, de la comunidad internacional a elecciones libres y justas, Daniel Ortega, está redoblando la represión, y negándose a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana en un comunicado. Pompeo, además cuestionó, lo que definió como ataques intensificados, contra opositores políticos y medios independientes en Nicaragua, considerándolos, una prueba de que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, buscan prolongar su mandato. Ortega se ha convertido, en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo, dijo Pompeo. Las acciones de Ortega, nos recuerdan un período anterior oscuro en la historia de Nicaragua, cuando el asesinato de un periodista respetado, mostró al mundo la naturaleza de la dictadura de Somoza, señaló. El diplomático norteamericano, también le dijo a Ortega, que al arremeter contra sus críticos, encarcelar activistas por la democracia, y pisotear los derechos humanos, ha perdido legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional. El Canal 12, crítico de Ortega, denunció el sábado, el embargo de los bienes de la empresa, y también las propiedades de su administrador, al amparo de un reparo fiscal arbitrario, de más de 600 mil dólares. El dictador Daniel Ortega, confirmó la propuesta, de aplicar cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio en Nicaragua, y al mismo tiempo, amenazó a los opositores en general, a los que calificó como serviles del imperio norteamericano. Quieren repetir la historia, se sienten poderosos, porque tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui, y solo piden que nos apliquen sanciones, que no son más que injerencia, y se toman la foto y se sienten orgullosos, y el yanqui, les dice que busquen como unirse, para derrocar en las elecciones al gobierno sandinista, dijo Ortega. No tienen alma, no tienen corazón, son hijos del demonio, están cargados de odio, son criminales, cobardes y se sienten intocables, porque se les dio una amnistía. Ya se les dio la oportunidad, pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas en el marco de las leyes, en el marco de las regulaciones que tiene el estado nicaragüense, agregó. Aseguró que esos crímenes, no volverán a suceder, ahora que Nicaragua está recuperando la paz, tranquilidad y economía. De la misma forma, la vicepresidenta Rosario Murillo, atacó a los opositores, a los que calificó de chingastes, y ser el llenos de odio. No le tienen amor a la patria, sino que le tienen amor al imperio. Pero bueno, llegaron al gobierno. Y tuvieron tres períodos para poder hacer todo lo bueno que habían prometido. Y no lo hicieron. Lo que hicieron fue arrebatarle al pueblo la conquista que había logrado con el triunfo de la revolución. Pero no le pudieron arrebatar al pueblo la conquista del orgullo, de la dignidad, de la capacidad de lucha. Y por eso el pueblo nicaragüense retomó el gobierno en el año 2007, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y estamos librando otra gran batalla. Otra gran batalla. Que pasó por un momento de guerra, de destrucción, de muerte. De prácticas terroristas, que no podemos olvidar. No podemos olvidar. No podemos olvidar cómo quemaban. Cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018. Abril, mayo, junio. Cómo desaparecían a nuestros hermanos. Y los martirizaban y los torturaban. Cómo asesinaban trabajadores. Cómo asesinaban mujeres, estudiantes. Ellos, los asesinos. Por mucho que lo quieran ocultar, ellos mismos se encargaron de presentarse como lo que son, como asesinos. Porque ellos se encargaron de filmar los momentos en que torturaban a nuestros hermanos. Cuando secuestraban a un policía también y lo torturaban. Y luego le pegaban fuego. Cuántos muertos, cuántos asesinados. Y la destrucción de escuelas. Y la destrucción de puestos de salud. Y la destrucción. Y la destrucción de viviendas. Y la destrucción de medios de comunicación. Ellos. Así como Walker había incendiado Granada. Querían incendiar Nicaragua. E incendiaron. Estos asesinos incendiaron. Escuelas o puestos de salud. Medios de comunicación. Los incendiaron. Sí. Cobardes. Asesinos. Que quieren repetir la historia. Y se sienten poderosos porque. Bueno. Siempre tienen. Digamos. El. Tienen. El espíritu. De servidumbre frente al yanqui. Y se sienten orgullosos cuando van allá. Y se reúnen con el yanqui. Y le. Piden que le apliquen a Nicaragua. Sanciones. Como llaman. Que no son más que agresiones. Y se toman la foto. Y se sienten orgullosos. Y viene el yanqui. Que se ha convertido. Como lo ha sido siempre. En una amenaza. Para la humanidad entera. Y les dice que sí. Que busquen como. Busquen como unirse. Como unirse. Para derrocar. En las elecciones. Las elecciones de 1821. Noviembre. 1821. Derrocar. Al gobierno sandinista. Y otros de ellos. Quieren ya. Seguir cometiendo asesinatos. Colocar bombas. Provocar destrucción. Más destrucción. De la que provocaron. Ya en abril del 2018. Agregado a esto. El daño que ha provocado. La pandemia. O sea. No tienen alma. No tienen corazón. No son nicaragüenses. Son hijos del demonio. Son hijos del diablo. Y están llenos de odio. Cargados de odio están. Están cargados de odio. Resuman odio. Eso es lo que resumen. Odio. 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 Nada más. Son criminales. Cobardes. Se sienten. Se sienten. Intocables. Porque se les dio una amnistía. Ya se les dio la oportunidad. Una amnistía. Pero ya no habrá otra amnistía. El pueblo pedirá cuentas. El pueblo pedirá cuentas. Y pide cuentas. En el marco de las leyes. En el marco de las regulaciones que tienen. El estado nicaragüense. Y para eso están las leyes. Para castigar. Para sancionar. No por lo que digan. Sino por lo que. Hacen. Y hacerle daño a una familia. Asesinar a una familia. Como han asesinado familias. Eso es imperdonable. No hay indulto. No hay amnistía. Que valga. Y más bien. Como hemos anunciado. Hay que fortalecer. Hay que fortalecer. El sistema judicial. Y hay que instalar penas mayores. Para crímenes de odio. Para crímenes mayores. Como estos que se han cometido. Contra estas niñas. Ahí en el norte de nuestro país. Y los crímenes de odio. Están siendo sancionados. En todas partes. Y aquí no vamos a hacer la excepción. Por eso hemos hablado. Que si bien es cierto. Muchos. Muchas familias. Nos han dicho. Y con toda razón. Que habría que aplicar. La pena de muerte. A estos criminales. Nosotros tenemos. Un compromiso. Somos parte de un convenio internacional. Donde. Estamos comprometidos. A no aplicar. La pena de muerte. En Nicaragua. Pero. No estamos comprometidos. A aplicar. Cadena perpetua. Para los criminales. Sabemos. Que el que se arrodilla. Frente. A los imperios. No le espera nada bueno. Primero son traidores a su patria. Vendepatria. Daniel decía. Pelele chingaste. Digo yo. Muchos. Irresponsables y criminales. Yo. Leo. Y digo. Pero. ¿Con qué alma. Pueden. Estos mentirosos. Estos hipócritas. Reclamar. Reclamar. Cuando ellos. Trajeron. La destrucción. Cuando ellos. Como decía el comandante. Filmaban. Filmaban. Las torturas. Filmaban. Los secuestros. Y las violaciones. De mujeres. En esos. En esos. Días. Nefastos. De terrorismo. Patrocinados. Por los amos imperiales. Y ejecutados. Por los sirvientes. Creo yo. Los arrodillados. Los arrodillados. Los que no aman la patria. Ni aman al pueblo. ¿Cómo les va a interesar la patria o el pueblo? Si lo único que les interesa. Es. Seguir. Después de los 16 años de robo. No pudieron volver a robar porque aquí ganó el pueblo. Volver a robar. Volver a asaltar al pueblo. Volver a llenar su arca. Con el dinero del pueblo. Con los recursos del pueblo. Con los recursos naturales. Del pueblo nicaragüense. Por eso. No conocen el amor. No conocen la sensibilidad. No conocen la palabra prójimo. Y el deber que tenemos. Todos. De querernos. De cuidarnos. De ampararnos. De protegernos. ¿Y qué quiere decir eso? Garantizar. Que vivamos con dignidad. No conocen. La dignidad para ellos mismos. Mucho menos que reconozcan el derecho a vivir con dignidad. El prójimo. El prójimo al que han saqueado. A lo largo de nuestra historia. Al que han despojado. A lo largo de nuestra historia. Pero bueno. Vienen tiempos mejores. Yo estoy segura de eso. Hasta aquí este breve informativo. Gracias por sintonizar nuestro canal. Suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista.